Viva el Papa, viva el Papa. Así en español corearon este jueves al unísono más de 60.000 personas, en su mayoría vestidas de blanco y amarillo, congregadas en el Estadio Nacional de Bangkok para asistir a una misa del Papa Francisco. Esas fueron las únicas pero fervientes palabras en español de un público con católicos tailandeses, pero también procedentes de Filipinas, Vietnam o China. Además de las 60.000 personas que se encontraban dentro del Estadio Nacional, otras miles siguieron la misa desde pantallas en el exterior. El Papa Francisco hizo una entrada triunfal en el estadio con el Papa Móvil, con el que circundó la pista mientras los asistentes lo vitoreaban y agitaban banderas del Vaticano o con el rostro del pontífice argentino. En la homilía, el Papa denunció la explotación sexual de niños y mujeres y ensalzó la labor de los misioneros al estrechar lazos de sangre y cultura con culturas como la tailandesa y por sembrar la esperanza que nace en el Evangelio. Una gran parte de los presentes en el estadio, como Uxin Novio, eran fieles de Filipinas, el único país de mayoría católica en Asia junto con Timor Oriental. A pesar de las buenas relaciones actuales, en los siglos XV y XVI, los misioneros portugueses y españoles en la región formaban parte de la política expansionista de sus países con la intención de colonizar y explotar las riquezas de Oriente.